de las 14 y conectamos ahora con España, con Madrid. Allí está Miquel Ramos, que es colega, es periodista, pero está especializado en extrema derecha y publica en lugares como Público, La Directa, en la edición en español de New York Times, mucho sobre fenómenos como el que hemos visto este fin de semana en el Reino Unido. Miquel, ¿cómo estás? Ale Berkovich te saluda de Radio con vos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estáis? Bien, estamos bien, pero preocupados, porque las imágenes que se vieron yo no creo, de verdad, no creo haberlas visto. Hay algún antecedente de violencia parecido en la época de Margaret Thatcher en Reino Unido, pero a mí me hizo acordar a la Kristallnacht, cuando vi esa turba iracunda por las calles rompiendo las ventanas a su paso y saltando en los parabrisas, pienso en los nazis, francamente. ¿Qué ha pasado después de las detenciones? ¿Cómo sigue el clima ahora en Europa? Pues absolutamente tal cual. El símil que acabas de poner sobre la Kristallnacht es el análisis que hacemos muchos de los analistas de extrema derecha viendo estos poderos. Están produciendo cacerías de personas no blancas ahora mismo en el Reino Unido, en varias ciudades, aprovechando un horrible crimen contra tres niñas, perpetrado por un chico que nació en Cárdiz, es decir, que no es ni migrante ni es musulmán, como dicen los bulos y la desinformación habitual de la extrema derecha, pero bueno, les ha servido el caso para justificar cualquier tipo de ataque a toda persona no blanca que se encuentran a su paso. Pues la situación es realmente preocupante porque, más allá de estos ataques y de esta violencia que estamos viendo desatada estos días de una manera brutal, parece que esto va a ir a más, más que nada porque existe un caldo de cultivo y esto, preguntabas antes si había precedentes, los hay y no solo en Reino Unido. Yo recordaba ahora escribiendo un artículo en Alemania en los años 90, los pogromos cubrieron contra refugiados vietnamitas, contra refugiados africanos también, en Rostock y en otras ciudades a principios de los años 90, los hubo en España en los años 90 también, contra trabajadores marroquíes y arcelinos, en Egido y en Barcelona, y bueno, son sucesos que se repiten con el tiempo porque hay gente que está incendiando, en este caso las redes sociales, que es a través de donde se han difundido estas convocatorias, con el mismo discurso que utilizaban los nazis en la Cristal Nats, el mismo discurso que utilizaba cualquier instigador, a cualquier propogromo, a cualquier genocidio a lo largo de la historia. Es exactamente el mismo patrón. Miquel, en España, ¿quiénes son los objetivos de esta furia, de esta ira? En España no se han dado todavía estos casos tan graves, aunque sí que hay agresiones racistas, obviamente, y sí que ha habido alguna vez ataques contra incluso menores de edad, de origen migrante, que son los objetivos favoritos aquí de la extrema derecha, pero todo esto hay que ir al origen, hay que ir al germen. ¿De dónde sale esto? Sale de una serie de gente que vive, literalmente, es decir, se lucra con el odio racista, es decir, que tiene sus canales de comunicación, de difusión, sus medios de comunicación incluso, donde hacen del odio, de la desinformación, un negocio más que rentable y además absolutamente impune. Es decir, todos estos mensajes se pueden difundir mentiras de todo tipo, que no existe penalización alguna, ¿no? Por lo tanto, es una vía directa a la infección de la ciudadanía con estos discursos racistas, estos discursos de odio, pues que yo diría que son absolutamente transnacionales, es decir, estoy seguro que en Argentina estos discursos de odio están a la orden del día contra diferentes colectivos y en Europa, pues están, en España en concreto, pues sobre todo contra las personas de origen árabe o africano y en concreto contra las personas musulmanas, siguiendo el patrón exactamente de los nazis con los judíos en los años 30. Exactamente el mismo. Es impresionante el paralelismo, francamente. Fíjate, Miquel, si te podés mantener cerca de donde está tu fuente de internet, porque se empezaba a entrecortar un poco la comunicación y te quiero preguntar dos cosas más. Una, lo del colectivo al cual persigan acá en Argentina todavía es difuso porque nosotros no tenemos el pasado colonial que tiene la mayoría de Europa, o sea, no hay aquí inmigrantes racializados que provengan de excolonias a las cuales nosotros expoliamos durante siglos porque eso lo hicieron ustedes. Pero sí se está construyendo la imagen del zurdo, del comunista, y se está haciendo desde la cúspide del poder. ¿Vos creés que ese puede llegar a ser el objeto del odio que están queriendo construir acá? ¿Pasa también en Europa, en alguno de los países donde están manifestando estas derechas extremas? Sí, yo veo en Argentina, sobre todo, lo que comentas del zurdo, es puro macaracismo, es decir, es la cacería del rojo que aquí en España nos costó una guerra civil y más de ciento y pico mil desaparecidos también durante los años 36-39, eso nos suena bastante aquí en España, y en Europa en general. Olvidemos que el nazismo y el fascismo tuvo a la izquierda como uno de sus principales objetivos a exterminar, por lo tanto, ese discurso de odio ideológico existe también en Europa. Pero es verdad que aquí el pasado colonial influye mucho en esto, precisamente porque no ha habido una lectura de la historia que asuma los problemas de haber sido una potencia colonizadora, de haber perpetrado saqueos durante siglos y haber extendido el colonialismo a medio mundo, y ahora se canaliza de alguna manera todos esos miedos y todas esas inseguridades generadas por el propio sistema capitalista y que generan también estas migraciones, y claro, desviar la atención hacia las propias víctimas, el propio sistema que alimenta, digamos, los privilegios de Occidente es muy perverso, pero es una fórmula que funciona exactamente igual que funcionó las leyes Jim Crow, el racismo en Estados Unidos, que produjeron tantos linchamientos y tantas muertes de las personas afrodescendientes y que funciona con los judíos, con los gitanos, con cualquier colectivo que ha sido históricamente perseguido. Por lo tanto, son las fórmulas propias del supremacismo, de la ideología que subyace en el corazón de la Europa colonial, del supremacismo histórico, que ha justificado la colonización, que ha justificado, digamos, el esclavismo y eso ha justificado las guerras, incluso, ¿no?, pues que durante décadas, ¿no?, pues ha mantenido Occidente con la justa de todo, ¿no?, y la deshumanización de determinados colectivos, en muchos casos es una de las grandes banderas de estos pogromos y de estas actuaciones absolutamente homologables a lo que fue el racismo, a lo que fue cualquier genocidio. Estoy viendo las imágenes de vuelta mientras hablamos del hotel donde estaban los inmigrantes esperando sus solicitudes de asilo, el hotel que quisieron prender fuego, ¿no?, y las grafitis que dicen send them back, mándenlos de vuelta en las casas de los laburantes, que muchos de ellos son incluso nacidos en Gran Bretaña, hijos de inmigrantes. La última es sobre el negocio que vos decías que hay en esto, Miquel. ¿Cuál es el negocio? El negocio es subir posteos racistas inflamando al odio y que esos tengan muchas interacciones y después te vean mucho en YouTube y ganes guita por eso. ¿Dónde es que hacen un negocio los influencers fachos que se están poniendo de moda? Pues absolutamente las redes sociales se han convertido en un mercado, ¿no?, y tanto YouTube como ahora X, ¿no?, y más de la mano de un ultraderechista como Elon Musk, ¿no?, que está incluso atizando el odio y echando combustible, ¿no?, al fuego, ¿no? Esto por una parte. Luego también no olvidemos que mucha de la gente que está reproduciendo estos discursos son diputados, ¿no?, son cargos electos, ¿no?, y han llegado allí precisamente abanderando estos discursos. Y, claro, las democracias tienen esa parte perversa de permitir, digamos, en su libertad de expresión y en su pluralidad política y democrática, pues que los discursos de odio sean aceptables, ¿no? Incluso lo vemos muchas veces cuando se equipara, ¿no?, al racismo con el antirracismo, ¿no?, al machismo con el feminismo, ¿no? Estas equidistancias perversas que lo que producen es un blanqueamiento de estas ideologías del odio, ¿no?, y que precisamente, pues, esta gente que se lucra luego a través de las redes sociales, pero también a través de la política institucional, ¿no?, pues, se sienta absolutamente legitimada. Y, claro, aquí el problema que tenemos es que, digamos, los políticos tampoco están contribuyendo, digamos, a solucionar los problemas que luego pueden inflamar este tipo de altercados, ¿no? Y eso me refiero a los problemas de precariedad, ¿no?, que subyacen en todas las sociedades occidentales, ¿no?, y que al final es muy fácil echar la culpa de tu precariedad al que está todavía más precario, ¿no?, y decir que no hay para todos, que hay que pelear por los recursos y que precisamente esta persona que viene con menos recursos y menos posibilidades, pues, es el culpable de tu miseria, ¿no? Y esta perversa ecuación, ¿no?, pues, es la que abandena la extrema derecha a nivel global, ¿no?, y es la que luego produce monstruos como los que estamos viviendo, ¿no?, que acaban, pues, con tragedias, ¿no?, como pueden ser incendios de edificios, asaltos a domicilios, y, bueno, todo lo que conlleva un pogromo que sabemos cómo empieza, pero no sabemos cómo acaba. Un tipo del que vos has escrito es Tomás Robinson, Tommy Robinson se presenta en las redes sociales, que vos describís como el principal instigador de las cacerías racistas y que este fin de semana estaba en un 5 estrellas en Chipre, en un resort en el medio del Mediterráneo, y dijo que lo habían doxeado cuando un diario publicó que, efectivamente, él estaba en un 5 estrellas mientras prendían fuego las casas de los inmigrantes que él denuncia. ¿Quién es él? ¿Qué nos podés contar de él? Tommy Robinson es una de las figuras del mundo angloso más prominentes de la extrema derecha desde hace años. Él creó hace muchos años una organización que se llamaba English Defense League, la Liga de Defensa Inglesa, que cubre bandera era directamente el odio contra las personas musulmanas. Presentaba al Islam como una amenaza para Occidente, en línea de todo el nuevo discurso de la extrema derecha, que es, digamos, calcado al antisemitismo de los años 30. Es decir, todo lo que decían de los judíos en los años 30, los nazis, se está revitiendo otra vez en Europa, y me atrevo a decir que también en Estados Unidos y en otros países, con las personas musulmanas. Es decir, están articulando el mismo discurso y esa persona fue una de las, digamos, más importantes en la difusión de este odio y que logró, en gran medida, movilizaciones muy potentes en sus años de liderazgo en el EDL. Ahora, con las redes sociales, se ha convertido en un influencer, digámoslo así, que se dedica, aparte de monetizar todos estos discursos de odio, a difundir fake news, a difundir información y a directamente establecer contactos con ultraderechistas de varios países. Se la ha visto con gente de los Proud Boys de Estados Unidos, con multimillonarios europeos, también de extrema derecha, tiene muchos vínculos con Israel también, el hijo de Netanyahu hizo un tuit defendiéndolo, etc. Por lo tanto, es una persona muy bien conectada, ha viajado a Israel, también se ha hecho fotos con el ejército, es una persona muy vinculada al odio contra las personas musulmanas y a toda la extrema derecha global que está en esta línea, instigando al odio contra las personas refugiadas, migrantes y sobre todo musulmanas. Miquel, gracias por este rato, un abrazo. Muchísimas gracias a vosotros. No, por favor, ahí lo pueden seguir, si lo buscan es arroba Miquel-r, Miquel Ramos, quien acaba de hablar, autor de Antifascistas, un libro justamente sobre quienes están combatiendo esta ola en Europa, de los neocon a los neonazis y Patria Junque, tres de los libros del colega con el que acabamos de hablar sobre lo que pasó el fin de semana en Europa.